En 2015, J.K. Simmons se llevó a Oscar el mejor actor de reparto por su excelente papel en Whiplash, Música y Obsesión, como un implacable profesor de música que tortura sin piedad a su alumno. Curiosamente, su siguiente película fue la comedia romántica The Rewrite, donde participó en un rol secundario del que muchos ni se enteran. La magistral interpretación de Anthony Hopkins como el asesino en serie Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes lo convirtió en un referente del cine de terror y le dio un Oscar al mejor actor. Al año siguiente, lo vimos en Free Jack sin identidad, una fallida cinta sobre cazas recompensas del futuro que no nos explicamos cómo aceptó interpretar. Eddie Redmayne se llevó el Oscar al mejor actor en el 2015 por su sorprendente y visceral interpretación como el célebre astrofísico Stephen Hawking en La teoría del todo. Su siguiente papel le valió llevarse el premio Ratsi al peor actor secundario en la decepcionante película de los entonces hermanos Wachowski, El destino de Júpiter. Con una actuación que bordeaba lo sublime, Julianne Moore se llevó el Oscar a la mejor actriz principal en el 2015 con el drama independiente Siempre Alice. Curiosamente, ese mismo año sería nominada a los premios Ratsi a la peor actriz secundaria por su desastroso papel como una malvada bruja en la película fantástica El séptimo hijo. Además de llevarse la estatuilla dorada en el 2011, Natalie Portman se llevó los principales premios a la mejor actriz por su impresionante interpretación en El Cisne Negro. Pero cuando la vimos ese mismo año como una misteriosa guerrera en la terrible comedia de fantasía medieval, Your Highness, solo nos quedó preguntarnos ¿Qué te pasó, Natalie? Christoph Waltz se llevó el Oscar al mejor actor de reparto por su soberbio papel como el despiadado coronel alemán Hans Landa en Bastardo sin Gloria, la joya de Quentin Tarantino. Dos años después, su siguiente película, El avispón verde, fue una decepción total. Aunque aquí también salió de villano, la mala historia y dirección no le ayudaron mucho. Holly Berry se convirtió en la primera afroamericana que obtuvo la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actriz por su gran actuación en el drama El Pasado Nos Condena. Y aunque no es su siguiente película, sino la tercera después, es increíble como pudo formar parte de la nefasta Gatúbela en 2004 que le valió el Red Seal a la peor actriz.